bueno pues ya me encuentro en la segunda de las ubicaciones facilitadas por mi buen amigo el señor garrison el cual lamentablemente pues no ha podido estar aquí hoy conmigo bueno aún así todo voy a echar un vistazo por esta vieja fábrica de texas bloques y demás agradeciéndole nuevamente el haberme facilitado su ubicación pues como os he comentado en la intro me encuentro en una fábrica de bloques que cerró hace ya algún tiempo y ésta es la segunda ubicación facilitada por mi buen amigo m de navi al que llamo cariñosamente señor garrison ahora acabo de llegar a esta zona que según ponen ese cartel pues eran las oficinas voy a echar un vistazo por aquí mientras os muestro pues parte de los materiales que aquí se fabricaban como veis estos enormes bloques también hay tejas ladrillos pero la parte más interesante y que me llama más la atención son sin duda las oficinas unas oficinas que por su lado opuesto nos muestra unas ventanas abiertas señal de que posiblemente hayan sido desvalijadas puesto que como veis las ventanas están totalmente abiertas así que vamos a dar una vuelta por aquí y a ver qué me encuentro por esta parte llego a esta pequeña construcción que como veis pues son los vestuarios y las duchas como vemos tampoco hay mucho que reseñar aquí salvo un par de perchas en las cuales en una todavía quedan algunas toallas y por este lado pues la zona de duchas como veis y bueno todavía tiene algún tubo de estos de neón por aquí que se conservan bastante bien y bueno poco más así que vamos a seguir para afuera y a seguir explorando los alrededores al asomarme por una de las ventanas mis sospechas se confirman todo el lugar se encuentra patas arriba los cacos no han dejado nada en su sitio bueno como podemos ver las oficinas están bastante vandalizadas sobre todo las de esta parte voy a ver si consigo entrar ahora vamos a ver el interior de estas viejas naves que como vamos a poder comprobar tienen muchos muchos años a sus espaldas bueno he de decir que lo que me gusta de este tipo de ubicaciones como podéis ver es que no está pintado no hay ni un solo graffiti por lo que aparte del destrozo ocasionado para sacar la maquinaria como veis todavía se respira en él el paso de los años y la buena conservación y la buena conservación que ha tenido para llegar en este estado pues hasta nuestros días aquí en la pared me encuentro con este calendario que como veis es de 2008 pero bueno no sé yo si esta sería la fecha en la que cerró esta fábrica como veis el juego de luces que se produce al filtrarse por las claraboyas y los agujeros pues crean este tono tan bonito bueno como puedo ver las naves donde se almacenaban los ladrillos tejas y productos que aquí se fabricaban bueno son enormes y a través de una de ellas justo por ahí vamos a subir a las oficinas bueno las oficinas se debe decir que conservan prácticamente todo el mobiliario como podemos ver aquí hay archivos monitores de ordenador así en un vistazo rápido pues si conserva bastante material vamos a verlo más detenidamente y con detalle a ver que hay por aquí por aquí entramos a la recepción por aquí entrabas y por aquí me imagino que es por donde te atendía y aquí esperabas hasta que te recibiesen he visto que por el suelo hay muchísimas fichas de trabajadores pues bueno pues con todos sus datos personales gente que trabajó aquí durante muchísimos años bueno si es que prácticamente hay de todo aquí esa es la ventana que hemos visto de recepción bueno aquí en mi espalda hay un bonito cartel con el nombre con el nombre de esta fábrica de esta cerámica como podéis ver bueno hay discos duros tirados por el suelo cds bueno este armario que veis aquí que he abierto como veis contiene gran cantidad de ficheros al igual que este otro el suelo aquí hay un bonito cuadro con unas miniaturas de lo que aquí fabricaban como veis bloques, tejas, ladrillos todo en miniatura que bonito y bueno esto tiene toda la pinta de haber sido el despacho del jefe ¿verdad? vemos que todavía tiene colgados hay unos cuadros de la fábrica cuando estaba activa me imagino y a pleno rendimiento pues bueno como veis hay gran cantidad de material de oficina por aquí todavía tirado mira que chulo parecen figuras de un ajedrez esta es otra muestra más del declive que sufrió este sector en Alicante en Alicante y su provincia tan rica en este tipo de empresas y que lentamente pero sin pausa se han visto abocadas al cierre pues bueno familia voy a ir dando por finalizado mi recorrido a esta segunda ubicación facilitada por mi buen amigo el señor Garrison esperando que os haya gustado y bueno como siempre ya sabéis nos vemos en el siguiente a ver si para la próxima te puedes venir a ver si para la próxima 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 a ver si para la próxima